Soy madre de peruano, esposa de peruano, y en octubre cumplo 20 años en Perú. Todos los años me toca renovar mi residencia. Bueno, ahora último ha salido de que cada dos años tengo que renovarlo. Ahora con el tema de la cuarentena, que mi residencia se venció y no la he podido regularizar. Entonces me encuentro sin residencia legal vigente. Hace dos semanas, Migraciones ha abierto una oficina virtual. A través de esa oficina, todos los extranjeros migrantes podemos realizar las prórrogas y hacer todos los trámites que sean necesarios. Lamentablemente nos hemos encontrado, todas las de mi grupo, que tenemos la misma característica de ser madres de peruanos, esposas de peruanos, de haber sufrido violencia familiar. Nos hemos encontrado con que no nos encuentran en la página. Llamamos por teléfono y nos dicen que sí, que sigamos intentándolo. Entonces, ahora estamos pidiéndole a Migraciones que por favor, a nosotras que vivimos aquí, tenemos años aquí, que somos familiares de peruanos, ahora mismo nos renueven nuestras residencias. Y buscar la forma de que, por ejemplo, yo que tengo 20 años, tengo compañeras que tienen 30, 40 años acá en Perú, nos den el DNI por nuestros hijos y por violencia familiar. Hablo por mi mamá, ella es María de Los Ángeles Campos Rodríguez y se encuentra enferma. Ella tiene ya casi alrededor de 40 años en el Perú. ¿Cómo es posible que viviendo toda su vida en el Perú, que no pueda tener un DNI a la fecha? El que podía dársela, que es mi papá peruano, falleció. Entonces ella quedó ilegal. No es justo que ahora en estos momentos una señora mayor y vulnerable no tenga documentos y no pueda acceder a la salud. Inmigraciones, en realidad espero de corazón que resuelvan el problema de una vez. Tengo unos 30 años acá en el Perú y dos hijos de nacionalidad peruana. Por la crisis de la pandemia o cuarentena no he podido hacer los trámites. He entrado en varias ocasiones a la página de inmigraciones, pero no hay fechas para citas. Entonces yo le pido el gran favor a los funcionarios de inmigraciones, me den la facilidad para renovar el carnet de extranjería. Finalmente, para terminar con este viacrucis, no den el DNI a las integrantes de dicha asociación.